Deja de trabajar duro y empieza a trabajar más inteligente. Si estás sufriendo porque te quejas de que pasas horas y horas haciendo tu plan de contenido, tu plan de marketing, tienes seis, cinco, siete, incluso hasta diez horas al día y no ves los resultados que estás teniendo, créeme que no es porque necesitas trabajar más duro, es porque necesitas trabajar más inteligente. Realmente enfocar lo que es tu tiempo en estrategias y tácticas que estén enfocadas a darte los resultados y el crecimiento que estás buscando en menos tiempo. Y justamente eso es lo que te queremos enseñar desde la Casa del Marketing en Español. Regístrate en nuestro Growth Marketing Bootcamp, un evento de tres días en vivo y gratuito donde te vamos a desvelar cuál es esta nueva forma, esta revolución del marketing digital para poder aplicarlo en cualquier tipo de negocio, en cualquier industria y ver esos resultados que tanto tú como los clientes necesitan. Regístrate. 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 Gracias.